Seguimos con este tema, pasamos con Albert Martínez, jefe de Metrología de Univisión, para que nos diga hasta cuándo podrían continuar las lluvias de Imelda en el sur de Texas. Albert. Muy buenas, no ha parado de llover en el sur de Texas desde hace más de dos días. Hoy la lluvia, como pueden observar, se ha concentrado en la zona metropolitana de Houston, en el condado Harris, en la zona centro, 7 pulgadas y media, pero hacia el norte de la ciudad de Houston, más de 15 pulgadas. Y los valores más excepcionales, este de la región, condado Liberty y Jefferson, más de 30 pulgadas en Beaumont, pero miren, cerca de Winnie, 43.15 pulgadas, cantidades que veíamos hace un par de años, cuando teníamos a Harvey estacionado sobre el área. La lluvia va a menos a partir de mañana, todavía seguiremos con vientos del sur, así que yo no descarto algunos aguaceros más que pueden terminar dando de 2 a 4 pulgadas, pero luego observen, va a seguir lloviendo en el norte de Texas y eso es un problema para esos ríos y bayos que tenemos en la región. El motivo, cuando pare de llover, esos seguirán viendo cómo sube el agua. Echen un vistazo a este río que pasa cerca de Houston. Como les he comentado, durante las últimas jornadas ha ido aumentando rápidamente el agua y esa agua, aunque deje de llover, seguirá subiendo hasta llegar a los límites del desbordamiento. Un ejemplo, para que lo vean, el río San Jacinto, a la altura de Humboldt, ya se está desbordando y como ven en la gráfica, seguirá a un nivel muy alto durante todo lo que nos queda de semana. Así que extremen las precauciones, nada de estar cerca de ríos. Si las autoridades les dicen de evacuar, evacúen y lo más importante, cuando estén en la carretera, nunca crucen zonas cubiertas de agua. Gracias por ver el video.